Bueno, Agustín y Macapitá, felicitaciones por el triunfo en la carrera de sprint, ¿eh? Muchísimas gracias. En realidad es un gran resultado, el resultado que da tranquilidad no solo a mí, sino a todo el equipo. Venimos de Alta Gracia, donde fue un cuerpo muy duro. Venimos de clasificar en la posición 23, no poder terminar la carrera por problemas mecánicos. Entonces, llegar acá y ganar el sprint es una gran tranquilidad. Sabemos que tenemos buen ritmo, el auto siempre se destacó por eso, así que me concentré más que nada en tratar de saber cuáles son los puntos a mejorar para mañana.